En este video vamos a tejer estos hermosos gorritos para nuestra Barbie, son juego con las capas que tejimos en el video anterior, estos ponchitos, les voy a dejar el link donde lo pueden encontrar por si quieren tejerlo, este es el otro y yo le había hecho sus gorritos para que combinar, bien en este video entonces vamos a hacer estos gorritos, están muy muy fáciles de hacer y muy rápidos, vamos a ocupar todas esas obras de hilo que se nos van quedando, este es hilo cristal, yo voy a ocupar hilo cristal, les voy a mostrar algunos de los gorritos que tengo en mi canal, pueden buscar por ahí el link para que los hagan para las muñecas de sus nenas, hay varios videitos donde tengo diferentes tipos de gorritos, les sirve mucho tejerlos para practicar y darnos una idea de cómo podemos tejer nuestros gorritos, aunque que son a escala nos dan la idea ok, entonces vamos a empezar tejiendo este y vamos a ocupar nuestro ganchito del número 2 de acero o uno delgadito que tengan acorde con la lana que van a ocupar, si es ligeramente más gruesa les sirve el ganchito del número 2. bien, vamos a empezar haciendo un arito deslizado y dentro de este arito vamos a hacer primeramente 3 cadenitas, 1, 2 y 3, es nuestro primer pilar y vamos al azar y aquí adentro de este arito vamos a colocar 12 pilares así nos vamos a ir hasta tener 12 pilares dentro de este arito mágico bien una vez que tenemos dentro de nuestro arito los 12 pilares vamos a jalar este hilito para cerrar nuestro arito vamos a buscar aquí la tercera cadenita y nos deslizamos para cerrar el arito y vamos a jalar para cerrar perfecto y así nos va a quedar ahora lo que vamos a hacer es subir con 3 cadenas que es nuestro primer pilar y ahí mismo en ese espacio ponemos otro entonces en esta vuelta vamos a tener 24 porque si teníamos 12 debajo ahora vamos a ir colocando en cada cadenita 2 pilares así en cada espacio de aquí de la cadenita vamos a colocar ahí 2 pilares así vamos a continuar hasta tener 24 bien tenemos ya los 24 y vamos a cerrar otra vez aquí deslizándonos en la tercer cadenita así vamos a cerrar nuestro arito esto vamos a esconderlo y a cortar para que no nos esté estorbando ahora de nuevo vamos a subir con tres cadenas y lo que vamos a hacer es lo siguiente está estos tres cadenas es un pilar que está en este espacio entonces en este espacio que sigue aquí vamos a colocar dos pilares 1 y 2 en el siguiente espacio colocamos 1 en el siguiente espacio ponemos 2 en el siguiente ponemos 1 así vamos a avanzar toda esta vuelta poniendo un aumento un pilar solito y un aumento aquí está el aumento un pilar y ahora me toca en el mismo espacio poner dos pilares voy a terminar así toda esta vuelta les voy a mostrar cuántas vueltas y si hice yo hice una dos tres cuatro vueltas y ya después hice las vueltas de puntos bajos que yo necesite le hice diferentes vueltas a uno que en el otro aquí se pueden ver que tiene solamente dos de puntos bajos cargados y ésta tiene tres de puntos bajos así es como vamos a seguir trabajando este gorrito así que esta es una dos tres vueltas nos faltaría una vuelta más vamos a avanzar haciendo así el pilar solito y el aumento en el siguiente espacio hasta terminar esta parte como nos damos cuentas como nos damos cuenta dependiendo el tamañito que nosotros queremos del gorrito si es para diferentes muñequitos lo que vamos a hacer es colocarla en su cabecita y cuando ustedes sientan que este platito ya está muy cerca de aquí porque lo siguiente que sería un poquito de la ceja aquí son los puntos bajos que vamos a hacer y la va a cerrar entonces vamos a hacer así la ponemos y nos tiene que dar más o menos como por aquí ok ya si ustedes no quieren hacerle aumento y la quieren o sea sin el punto bajo en la orilla dejan de hacer aumentos solo puro pilar y se va a hacer como un conito entonces avanzó y terminó esta vuelta bien vamos a avanzar con la última vuelta para nuestro gorrito y hacer ya su orillita lo que vamos a hacer es subir de nuevo con una dos y tres cadenitas ese es mi primer pilar vamos a hacer ahora dos pilares solitos voy a hacer uno más en la cadenita que sigue y ahora voy a hacer el aumento en la cadenita que sigue voy a colocar dos pilares 1 y 2 de nuevo voy a hacer dos pilares separados como hice comenzando voy a lanzar y en el siguiente espacio pongo un pilar en el siguiente voy a poner otro pilar y de nuevo en el siguiente un aumento dos pilares ahí mismo y esta va a ser mi última vuelta terminando vamos a empezar nuestros puntos bajos y ustedes si observan si se la ponen a su muñequita vean apenitas me va a ajustar para los puntos bajos que voy a hacer así que terminó esta vuelta y vuelvo con ustedes para finalizar y hacerle su lindo pompón que lleva arriba hice mi aumento son dos pilares dos pilares el aumento dos pilares y el aumento las invito a hacer estos gorritos amigas recuerden que esto sirve para práctica sobre todo a mis amigas que no tienen mucha facilidad para el crochet anímense amigas poco a poquito se les va bajando su manita y van aprendiendo y le hacen cosas lindas a sus hijitas porque no para nosotros a mí me encanta vestir a mis muñequitas voy a terminar esta vuelta y vuelvo bien vamos a avanzar ahora con el final de nuestro gorrito ya ustedes si notan aquí está nuestro platito ahora vamos a hacer esto vamos a hacer una cadenita y vamos a lanzar y vamos a empezar a hacer puntos bajos cargados vamos a ir dejando uno que otro para ajustarlo en su cabecita se lo tenemos que medir a la muñeca aquí yo tomo uno lazo y tomo otro y los paso todos juntos hago uno hago otro tampoco vamos a reducir demasiado que no le entre su cabecita en esta primera vuelta si les queda amplio todavía podemos dar más vueltas voy a tomar uno lazo tomo otro y los cierro juntos así es como voy a reducir uno que otro cada 34 o hasta cinco puntos bajos vamos a tomar dos juntos aquí está uno lazo tomo otro y los cierro juntos así es como vamos a empezar a reducir vean ya se empieza a hacer hacia adentro vuelvo a hacer unos 4 voy a reducir aquí tomo uno lazo tomo otro y los cierro juntos otros tres o cuatro tomo uno tomo otro y los lazo no se preocupen si esta primera vuelta les queda amplia pueden hacer varias vueltas más haciendo lo mismo hasta cuatro vueltas podemos darle a nuestro gorrito mientras no tape sus cejitas bien voy a avanzar y regreso para mostrarles cómo es que me va quedando tomamos uno tomamos otro y lo vamos a cerrar junto bien terminé toda esta primera vuelta y vean cómo se ve el gorrito ustedes se lo pueden poner a su cabecita y vean aún le queda amplio vieron ligeramente pero le queda amplio así que en esta vuelta siguiente que vamos a hacer vamos a empezar a reducir uno que otro no demasiado porque tampoco le queda muy amplio la última vuelta la vamos a dar sin aumentos para que se vea un poquito más parejito así que empezamos a hacer lo mismo puntos bajos y aquí voy a tomar uno lazo y tomo el otro igual que lo hice en la vuelta anterior y continúo normal ya no voy a reducir muchos porque ya le queda casi casi tal vez lo haga unas tres veces solamente y recuerden la última vuelta se la van a dar tal y como lo estamos haciendo pero sin ninguna disminución solamente vamos a hacer los puntos bajos cargados le vamos a dar las vueltas que nos guste o hasta que no tape nuestra cejita les comenté que esta tiene más puntos bajos que esta bien voy a terminar y ahora las veo cuando termine esta vuelta y tal vez dos más ya sin disminuciones ya está cerrando un poquito más bien ya voy a cerrar mi vuelta con un punto deslizado y yo hice dos vueltas más para tener en total cuatro vueltas voy a cortar mi hilito y aquí mismo por donde la cerré con punto deslizado por ahí lo voy a sacar para esconderlo lo voy a esconder tengo cuatro vueltas las últimas dos las hice las hice sin disminuciones para que se viera un poquito más parejito en la orilla les voy a mostrar a mi muñequita le voy a quitar esta capa para que vean cómo es que ya se ve esta muñeca rechina bien así quedó el gorrito ahora vamos a hacerle su pompón bien así es como le quedó esta muñeca casi no tiene cabello está peloncita pero a las que tienen mucho más cabello les queda un poquito más aquí altito que esta está peloncita bien ahora vamos a hacerle el pompón que vamos a colocar en esta parte de aquí y es muy muy fácil yo ya les he mostrado cómo hago yo mis pomponcitos con mis dedos así que vamos a tomar lana y vamos a colocar estos dos dedos puesto que es un pompón muy pequeño y vamos a girar las vueltas que nosotros demos aquí va a ser el tamaño que va a quedar el pompón al rojito le di un poquito más vueltas que hay estematizado así que vamos a darle las vueltas necesarias para que quede un pompón no aprieten demasiado que no puedan sacarlo de sus dedos nuestro pompón no lo podemos hacer del tamaño que queramos poniendo dedos o abriéndolos o cerrándolos así me enseñó una amiga hace muchos años hacerla cuando yo los usaba que yo trabajaba mucho el foamy y el fieltro y hacía payasitos y ocupaba los pompones yo vendía payasitos dulceros para fiestas hecho de todo amigas decentemente para ayudar a mi esposo cuando llegamos aquí yo trabajaba mucho hice muchas manualidades con mi vecino hacíamos muchas cositas para el niño Dios para adornar los árboles regalitos no, no, no un día les contaré trabajé mucho, mucho bueno amigas ya este pompón me va a quedar bastante grande saco mis deditos con mucho cuidado no es necesario que quede centrado el nudito vamos a buscar aquí el centro aunque como les comento no es necesario que quede tan perfecto el centro y vamos a anudar lo mejor que podamos no vamos a dar demasiadas vueltas que ahí nos quede muy grueso y si se puede notar muy feo ahí el centro vamos a hacer nuestro nudito ya que esté bien fijo vamos a empezar a cortar nuestro pompón vamos a buscar una bolsita o algo en que echar la pelucita porque luego si nos hace toser o al menos a mí y vamos a empezar a rasurarla con mucho cuidado de no cortarnos la vamos a ir girando en esto de aquí donde está el centro le hacemos así y vamos a recortarla al tamaño que nosotros queramos vamos siempre a darle vueltita y a despelucarla para que salgan los pelitos bien una vez que tengamos nuestro pompón como nosotros lo queremos de nuestro tamaño que más nos guste vamos a ir aquí a nuestro gorrito vamos a poner hilo en una aguja y si no pueden con una aguja con el gancho y yo voy a ensartar mi pompón con mucho cuidado de no destrozar el nudo que tenemos en medio lo tenemos que meter aquí con cuidado de no picarnos y vamos a ir y venir varias veces por el centro de aquí de nuestro gorrito y vamos a atravesar nuestro pompón con cuidadito amigas y sobre todo de no pisar nuestros pelitos del pompón aquí vamos a cuidar de que no los jalemos y vamos a hacer cerrarnos de que no se nos mueva se nos vaya a caer lo vamos a hacer varias veces en diferentes laditos vamos a ir atravesando la aguja ya que estemos seguras vamos a tomar aquí un par de puntaditas tomando también el pompón y vamos a hacer un nudo este lo escondemos por aquí por allá y más por allá y cortamos ahora ya tenemos nuestro pompón y podemos asegurarnos de que por ahí no le sobren mechitas y lo podemos emparejar otro poquito listo nuestro pompón quedó precioso ahora sí vamos a lucirlo en la muñequita y vamos a hacerle alguna prenda acorde por ahí tengo vídeos de capitas de ponchitos para que le hagan su jueguito ok en el vídeo anterior les comentaba que hicimos esta con cuellito practiquenla porque la vamos a hacer más adelante para nosotros es muy fácil y muy lucidora para nuestras barbies así nos vamos a ver de lindas nosotros una vez que la hagamos este fue el coordinado de esta bien ahora yo más adelante les voy a hacer algo con este gorrito otro ponchito para que coordine mi muñequita bueno amigas espero que les haya gustado y que se animen a hacerlo en el color que a ustedes más les guste como siempre fue un placer nos vemos en el próximo vídeo y no se les olvide visitarme en mi facebook para que me compartan sus gorritos si es que los hace que tengan un día excelente se cuidan mucho hasta pronto pronto